Somos la izquierda que se planta contra el ajuste, en el Congreso, la legislatura y en las calles. La izquierda que crece. Queremos cambiar este sistema de raíz. Si somos millones, nadie nos va a parar. Vamos por una nueva sociedad, donde lo que importe sea la vida y no la ganancia de los empresarios. En Río Negro, Dardit, Sánchez, Carrasco, Diputados. Lista 505, Frente de Izquierda.